Ya este fenómeno atmosférico desde anoche incrementó aún más su intensidad en aguas del Mar Caribe, específicamente al sureste de Puerto Rico, como un huracán categoría 5. En ese momento tenía vientos de 260 kilómetros por hora. Pero hemos visto cómo Bril ha ganado más intensidad todavía. Ha aumentado ese potencial y ahora lleva vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora y ráfagas más fuertes de por lo menos 300 kilómetros por hora. Vemos que está avanzando hacia el oeste-noroeste y ya se encuentra al sur-suroeste de Puerto Rico, moviéndose todavía en aguas abiertas del Mar Caribe. Este sistema atmosférico ha estado ganando una estructura nubosa importante al este del centro y por lo tanto vamos a estar muy pendientes en República Dominicana porque las trayectorias han establecido un ligero acercamiento por nuestra región. Aunque este fenómeno no impacte directamente al territorio nacional, no se espera que este centro donde están los vientos de huracán estarían pasando al sur de República Dominicana y la última actualización prevé que estaría avanzando a unos 400 kilómetros al sur de Punta Cana, a unos 330 kilómetros al sur de Santo Domingo y a unos 210 kilómetros al sur de Pedernales. Esta será la zona de mayor acercamiento de República Dominicana y vemos que todavía Beril mantiene un campo nuboso muy amplio. Aquí lo estamos mirando cómo está ubicado al norte de Venezuela, en aguas del Mar Caribe. Ya está incidiendo en Puerto Rico. Todavía algunas bandas nubosas se encuentran en las Antillas Menores y vemos cómo algunos núcleos nubosos están llegando al este de República Dominicana. En este mismo desplazamiento, esta circulación ciclónica, toda esta nubosidad que ahora está llegando a Puerto Rico para generar precipitaciones significativas, también estarán avanzando hacia República Dominicana. Ahora ha retardado un poco su paso, es decir, porque se prevía que desde anoche esa nubosidad iba a cubrir gran parte del territorio nacional. Sin embargo, la nubosidad se ha retrasado. Ahora estará cubriendo gran parte de Puerto Rico y en el transcurso de la mañana también tendremos este aporte de la misma nubosidad al este, sureste y noreste del país. Las posibilidades de precipitaciones empezarán a incrementar a partir de las 10, 11 de la mañana, de manera especial en el este, también en el sureste y en el noreste. Y las posibilidades de ráfagas de viento podrían acercarse de manera especial cuando ya el centro esté ubicado justo al sur de la isla Saona o al sur de Santo Domingo, aproximadamente cerca del mediodía. Será en el transcurso de la tarde que sintamos los mayores efectos en gran parte del territorio nacional. Estará aumentando la nubosidad en gran parte del país, pero también la producción de precipitaciones significativas en muchas provincias y sobre todo las ubicadas en el litoral sur, en el litoral caribeño, serán las que reciban los mayores efectos, entre ellos esas ráfagas de viento que acompañan a este huracán categoría 5, que por el momento no se prevé impacte directamente a República Dominicana. Pero vamos a estar muy atentos porque estamos hablando de un huracán muy amplio, un huracán muy poderoso, vientos de 270 kilómetros por hora, vientos máximos sostenidos y ráfagas aisladas de 300 kilómetros por hora. Así que vamos a recibir también durante las próximas 2 a 4 horas el incremento del oleaje, sobre todo en la costa caribeña, desde Punta Cana hasta Pedernales. Ese oleaje, olas entre 12 a 15 pies de altura, esa marejada ciclónica que estará empujando este sistema meteorológico y ahora es que comienza la cuenta regresiva para así mantenernos atentos y muy prevenidos en República Dominicana porque este sistema atmosférico, en la medida que siga moviéndose hacia el oeste, noroeste, podría registrar algunos cambios adicionales. Repetimos que estará pasando aproximadamente a unos 400 kilómetros al sur de Punta Cana. Ayer se prevía esa trayectoria trazada por el Centro Nacional de Huracanes de Miami que iba a pasar aproximadamente a unos 450 de Punta Cana. Ahora lo está acercando a unos 400 kilómetros de Santo Domingo, a unos 330 kilómetros. Ayer se estaba previendo que estaría pasando un poco más distante a unos 350, pero ya hoy la trayectoria lo acerca un poquito más de la capital dominicana y también de Pedernales. Este sistema, la trayectoria de ayer prevía que podía desplazarse a unos 250 kilómetros de esa región del sur oeste. Sin embargo, la trayectoria actual lo ha acercado a unos 210 kilómetros de distancia. Además de la nubosidad, tendremos estas precipitaciones durante las próximas 24 horas en gran parte del territorio nacional. Los acumulados de lluvias permanecen todavía, como lo habíamos anunciado en los días anteriores, entre 50 a 150 milímetros y en ocasiones y en algunas zonas, sobre todo la cordillera central y parte del sur y del suroeste, de hasta 200 milímetros. Serán los acumulados en las próximas 24 horas que estará dejando este sistema atmosférico en República Dominicana. Las ráfagas de viento también estarían dominando gran parte del territorio nacional y, de manera especial, las provincias ubicadas en el litoral caribeño, la provincia de la Altagracia, la Romana, San Pedro, el Gran Santo Domingo, zonas de Monte Plata, también en Atomayor y el Ceibo. Pero veremos en San Cristóbal, la provincia de Peravia, en Asua, también en Barahona, en Pedernales, en la provincia de Independencia, en Bauruco, en San Juan, toda esa región recibiendo ráfagas entre 40 y 70 kilómetros por hora y, de manera especial, el suroeste del territorio dominicano, entre Barahona y Pedernales, la posibilidad de ráfagas de vientos superiores a 100 kilómetros por hora. Estamos hablando de un poderoso huracán que está generando, repetimos, vientos de 270 kilómetros por hora avanzando hacia el oeste-noroeste a 35 kilómetros por hora. Las bandas nubosas siguen fortaleciéndose y, en la medida que avanza el día y el mar Caribe empiece a calentarse, también podría ganar más intensidad o mantenerse así como un huracán categoría 5. Se prevé que estará fluctuando y todavía mantenga la categoría 5 al suroeste de República Dominicana cuando empiece a debilitarse y vuelva a ser un huracán categoría 4. Estará interactuando principalmente con la cordillera central de República Dominicana y es por esto que este sistema y la proyección del Centro Nacional de Huracanes lo prevé. podría empezar a debilitarse, pero manteniéndose como un poderoso huracán al sur de Haití para luego desplazarse hacia Jamaica. Vamos a ver la imagen de trayectoria y así ver la última corrida del Centro Nacional de Huracanes de Miami y ver cómo podría avanzar este sistema atmosférico ya en las próximas horas. Vemos que se ha acercado ligeramente a nuestra zona de pronóstico. A partir de las 2 de la tarde, este fenómeno atmosférico estará ubicado justo al sur de Santo Domingo a unos 330 kilómetros de distancia. Pero vamos a estar muy atentos porque estamos hablando de un huracán que ha tenido un rápido fortalecimiento y se ha desarrollado de manera vertiginosa luego de haber transitado por las Antillas Menores y moviéndose al este del Mar Caribe, donde tenemos unas temperaturas actuales de 29 grados Celsius que le permite mantenerse como un huracán categoría 5 en este caso y ayer como categoría 4, acercándose cada vez más a la zona de mayor aproximación de nuestro país y específicamente a partir de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, el centro de este sistema atmosférico ya se encontrará al sur de la Isla Saona y también al sur del Canal de la Mona. Para la noche, especialmente para las 8, 9 de la noche, 10 de la noche, este sistema atmosférico estará avanzando al sur de la península de Barahona, lo que es igual al sur de Barahona y también de Pedernales. Y para la madrugada estará ubicado justo al sur de Haití a las 2 a.m. de mañana miércoles, así avanzando directamente hacia las cercanías de Jamaica, donde estaría provocando efectos significativos todavía como un poderoso huracán categoría 3 y moviéndose posteriormente hacia el oeste del Mar Caribe para así avanzar hacia tierras mexicanas. Este sistema atmosférico está generando los vientos con intensidad de huracán muy concentrado, pero vemos que la velocidad de los vientos con intensidad de tormenta y de depresión tropical han ampliado un poco en las últimas 12 horas y es por lo tanto que el suroeste, de manera especial desde San Cristóbal hasta Pedernales, estaría sintiendo algunas ráfagas más fuertes y la nubosidad, aunque se ha retrasado un poco, va a empezar a incrementar ya a partir de las 8, 9, 10 de la mañana en zonas de República Dominicana y para el mediodía tendremos un incremento más significativo en cuanto a esta misma nubosidad y a la producción de precipitaciones. Lo más importante, el efecto más significativo, serán las marejadas, esa marejada ciclónica que empezará durante las próximas dos horas de manera especial desde la provincia de la Altagracia hasta Pedernales, todo el litoral caribeño, recibiendo oleaje muy peligroso, ese oleaje alcanzando hasta 15 pies de altura y algunas rompientes de hasta 18 y hasta 20 pies de altura en la medida que este poderoso huracán siga avanzando al sur de República Dominicana va a empezar a deteriorarse la condición marítima en República Dominicana.